El remate de Álvaro, pero el portero la echó fuera. Buen balón, buen balón, que buen balón ha metido. La tiene, la tiene el Gerez, la tiene, increíble que no esté ese balón. ¡Gol! Gol, 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 gol. Javi León. Gol de Javi León. Parecía que no iba a entrar, que no quería, pero Javi León que pone el primero en la granja. Pita al colegiado, la va a colgar. ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Gol de Álvaro! Minuto 35 de la primera mitad y Álvaro que pone el segundo en la granja. Jerez 2, Sporting de Ceuta 0. ¡Vamos, que nos vamos! Importante, importante gol este, el segundo, para poner tierra de por medio. Muy bien, muy bien, Juanma ahí, muy atento. Una falta muy bien colgada por Juanma. No se lo podemos confirmar, pero en breve momento se lo diremos. Huelga al área del Sporting de Ceuta y gol. Vaya gol, vaya gol, vaya gol, que no. Nos hemos quedado igual de frío. Cuando menos nos lo esperábamos. Una jugada... No se, falta de por favor. Mejor. Venga, vamos. Aprieta Jerez, aprieta Jerez, aprieta Jerez. Fuera de ahí, fuera, saca el balón y atención. Final, 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 final en la granja. Final, final, final. Los puntos se quedan en Jerez. Jerez, Deportivo, Fútbol Club 2, Sporting de Ceuta 1. Los 3.